Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de PC Poker, la timba de Poker donde puedes jugar con los famosos y tu destino es arruinarlos a todos y tener como el señor Barms una bestial, bestial, bestial fortuna. Adelante y engage. Bueno, empezamos con una mierda de... Me voy a calmar un poco. Paso. Una mierda de dos treces. Adiós. Voy e intento buscar un trío o un Poker de treces. Me voy a retirar. Voy. Que sean tris. Quinientos. Eso es un rollo. Me retiro. Yo voy. Tuchita. Bebes. Yo. Gano. Coño. Escalera. Joder. Madre de Dios. Qué suerte, tío. Qué suerte tienen a veces los enemigos con las cartas. Vale, vamos a apostar dos mil. Dos mil. Voy. Yo voy. Tuchita. Que vayan echando dinerico. Que me lo voy a llevar. A ver. Hostia. No, problema. Estoy servido. Que están servidos. Pues yo me retiro. Me ha dado un tabardillo. Me retiro. Bien, bien. Yo voy. Tuchita. Ay, 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 que nos vamos a retirar. Yo gano, yo gano, yo gano. Un full, tío. Y el otro iba con color. Pero, por Dios, ¿cómo pueden tener esa suerte? De que le entre sin descartes color. Lo siento, chicos. Paso. Pasando. Yo paso. Vamos a pasar todos. Me voy a acalmar un poco. Paso. A ver, dale. ¿Qué haces, André? Dame todas. Rápido. Uuuu. Dame todas. Lo siento, chicos. Paso. Pasando. Yo paso. Esta se ha quedado con dos. Con lo cual puede haberle entrado un trío. Y un trío de ochos... No está mal, pero tampoco está muy allá. No voy a apostar todo, pero voy a apostar, por ejemplo, cien mil. Cien mil. Eso es un rollo. Me retiro. Me retiro. No le ha entrado una. Ay, 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 que nos vamos a retirar. In the winner is... Yo. Como no podía ser de otra manera. Pasando. Yo paso. Me voy a acalmar un poco. Paso. Lo siento, chicos. Paso. Dame todas. Rápido. Uuuu. Dame todas. Tres. Pasando. Uuuu. Mil. Hombre, está habiéndose descartado de todo. No creo que tenga gran cosa. Como mucho tiene doble pareja. O a lo mejor tiene un trío, pero no creo que me superara a mí. Con un trío de reyes. Otra vez es esta la que más me preocupa. Voy a apostar nada más que cien mil. Cien mil más. Eso es un rollo. Me retiro. Me retiro. Coño. ¿Qué va? Pero ¿qué le ha salido? In the winner is yo. Doble pareja. Bueno, nos hemos llevado cien mil por la cara. Que es bastante, ¿eh? Que es un pellizquillo bueno que le hemos quitado al Michael. Yo paso. Me voy a acalmar un poco. Paso. Lo siento, chicos. Paso. Doscientos. Is black. Is right. Voy. Voy. No se acorde, pero voy. Voy. Dame todas. Tres. Que sean tres. ¿Qué tendrá el chucho, tío? Yo paso. Porque lo más probable es que tenga doble pareja. O esté buscando una escalera. Otra vez cien mil. O cincuenta mil. Cincuenta mil. Eso es un rollo. Me retiro. Joder. Algo le ha entrado. Yo voy. Bueno, simplemente va. Simplemente va. Ay, 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 Michael. Nos vamos a retirar. In the winner. In. Yo. Bien, bien. Os estoy arruinando a todos. Perfecto. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos a pasar. Me voy a calmar un poco. Paso. Lo siento, chicos. Paso. Pasando. Ah, muy bien. Pues dos mil. No, esto es para ti. Me has dado un caballito. Me retiro. Voy. Yo voy. Tuchita. Que sean tres. Dame todas. Rápido. Lo siento, chicos. Paso. Pasando. Ah, muy bien. Pues dos mil. Eso es un rollo. Me retiro. Me retiro. Yo ganó. Aú. Bueno, sigamos. Lo siento, chicos. Paso. Pasando. Yo paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasemos todos. Seis, siete. Aquí casi, casi habría una escalera. Casi, casi. ¿Qué se han, entre? Tres. Tres. Uuuu. Dame todas. Buah. Subo otros doscientos. Hay, 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 que nos vamos a retirar. ¡Hasta luego, Luca! Me has dado un tabardillo. Me retiro. Voy. Yo gano, yo gano, yo gano. Trio de dos, es. Vaya mierda de trío. Pero bueno, con eso se lo ha llevado. Menohenna. Menohenna. Pasando. Yo paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Lo siento, chicos. Paso. Eh. Tres. 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 Hmm. Pasando. Diez mil. Vamos a verlo. Voy. No se acorde, pero voy. Eso es un rollo. Me retiro. Me retiro. Yo gano. Bueno. Aún. Yo pensaba que tenía doble pareja. Pero da igual. Luego, apostando todo en una mano buena, recupero lo que he perdido. Vale, vamos a apostar, por ejemplo, cinco mil. Cinco mil. Eso es un rollo. Me retiro. Me retiro. Es black. Es red. Voy. Venga, Michael, a ver si consigo arruinarte. Tres. Tres. Se ha quedado con dos. Yo paso. Vamos a pasar. Me voy a calmar un poco. Paso. In the winner. Y yo. Vale, pues por lo menos me he llevado el dinerico. Como ya aposté más, de más. Hubo gente que me siguió, con lo cual me lo llevo. Bleh. Me voy a calmar un poco. Paso. Lo siento, chicos. Paso. Pasando. Yo paso. Pues no sé si tirarlas todas. O intentar buscar una escalera con estos. Pero creo que lo tiro todo. Soy millonario, así que dame todas. Dame todas. Venga. Venga. Nada. Me retiro. Me has dado un tabardillo. Me retiro. Lo siento, chicos. Paso. Este apostará. Mil. Hay, 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 que nos vamos a retirar. Eso es un rollo. Me retiro. Bebes. Yo. Gano. Bueno. Trio de reyes. Lo siento, chicos. Paso. Pasando. Es que estos principios de escalera me tientan. Estas cartas están seguidas, pero... No. Dame todas. Venga. Tres. Tres. Se quedan con dos esos dos. Lo siento, chicos. Paso. Mil. Es black. Es red. Voy. Bueno. Me retiro y ya está. Me has dado un tabardillo. Me retiro. Eso es un rollo. Me retiro. Bebes. Yo. Gano. Venga, una mano buena. Oh. Pasando. Uuuh. Vamos a apostar dos mil para que me vayan metiendo aquí dinero en la buchaca. O cinco mil. Cinco mil. Voy. Me retiro. Es black. Es red. Voy. Bien, ya tenemos ahí diez mil por la patilla. Tres. Ya ves que pescamos más. Dame dos. Vale. Pues a este tío ya lo he pescado. Me lo va a dar todo. Tiene que ser todo. Cosa que yo ya tengo. Y al Michael creo que también lo pillo, ¿eh? Coño, 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 coño. Coño, coño, coño. Voy. Y yo puedo entender que la tía vaya todo con un trío. Que, hombre, que no está mal, pero coño, ir apostando con todo con doble pareja. Y con una doble pareja que tampoco, que ni siquiera hay figuras. Venid, dinerito bueno, venid. A tomarme el huevo, mi tío Rosa. ¿Qué ha dicho? ¿Alguien ha entendido lo que ha dicho? Y hay Michael que sigue jugando. ¿Cuánta pasta le queda a este tío? Bueno, algo le queda. Me voy a calmar un poco. Paso. No lo he arruinado. Pasando. A ver. Tres. Tres. Me cago en todo. Me ha dado un tabardillo. Me retiro. Me retiro. Yo ganó. Vale. Trio de reyes. Ay, que estamos jugando sin comodines. Me voy a calmar un poco. Nos vamos a meter ahora en cuanto podamos. Pasando. Hombre, también es verdad que si metes comodines, los enemigos te pueden dar alguna sorpresa. Las cosas como son. Cuatro. Dame todas. Rápido. Y aquí vemos algún bug del juego, como que... La que está eliminada también le dan cartas, aunque luego desaparece. Me voy a calmar un poco. Las cartas desaparecen. Aparecen y desaparecen. Pasando. Pasando. Yo paso. In the winner y... Yo. Vale. Vamos a poner los comodines. Para que esto tenga más chicha. Veremos a ver si luego no me tengo que arrepentir. Pasando. Yo paso. Vale, vamos a pasar. Me voy a calmar un poco. Paso. A ver si ahora me sale con los comodines el full. Dame todas. Rápido. Bien, 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 bien. Bien. Así me gusta. Mil. Hombre. Se han descartado de todo. Yo no creo que el Schwarzenegger tenga algo. Vamos a ponerle, por ejemplo, cinco mil. Subo otros cinco mil. Tenir más. Vale, vamos a querer. Voy. No sé qué habrá pillado. Baby. Joder. Pero qué suerte. Me cago en la... Descartándose de todo y le viene un trío de reyes. Es la hostia esto. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. A ver. Tres, cuatro, veinticinco mil. Ay, que por qué poquito no conseguió el colón. Me cago en todo lo que se menea. Me has dado un tabardido. Me he rechido. Yo voy. Tú chita. Yo gano. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Yo paso. Vamos a buscar los ases. Cuatro. Dame todas. Rápido. El Michael se queda con dos. Nada, me retiro. Me has dado un tabardido. Me retiro. Pasando. Cinco mil. Me retiro. Yo gano. Aú. Bueno, aquí ya lo obvio. Lo obvio es que aquí ya puedo jugar yo siendo conservador. Como tengo muchísima pasta. A medio largo plazo gano yo. Aunque pierda muchas manos seguidas. Incluso aunque las perdiera. Pasando. Una buena mano apostando todo y me recupero. Me voy a calmar un poco. Paso. Mmm. No. Ni quitando una tendría color. Vamos a quedarnos con la reina. Dame todas. Rápido. Perfecto. Así me gusta. Dame todas. Que os descartéis de todas. Así. Eso es lo que yo quiero. Pasando. No creo que tengan nada. Vamos a apostar... Cinco mil. Cinco mil. Me retiro. Aquí, 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 Michael. Nos vamos a retirar. In the winner. Y yo. Me quedo con el bote. Que algo, eh. Venga, esa mano buena. Una vez que yo paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Nos quedamos con el rey. Tres. Cuatro. Una vez que yo paso. Vamos a ir de farol un poquito. Cinco mil. Me retiro. Jejeje. Nos vamos a retirar. In the winner. Y yo. Me vuelvo a quedar con el bote. Que no es mucho, pero algo, eh. Grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Jojo. Vale, empezamos bien. Vamos a apostar mil. Mil. Yo voy. Tú chita. Es black. Es red. Voy. Tres. Bien, se descartan de todo. Rápido. Bien. Bueno, no me ha entrado. Vamos a apostar cinco mil. Cinco mil. Me retiro. Aquí, 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 ahí, Michael. Nos vamos a retirar. In the winner y yo. Ala, más dinerico pa' mí. Pasando. Veinticinco mil. Van a ser pa' ti, tío. Me ha dado un tabardido. Me retiro. Me retiro. Yo, galo. Au. Escalera, tío. Escalera. Madre de Dios. Pasamos. Me voy a acalmar un poco. Paso. Pasando. Nos quedamos con la reina. Tres. Tres. El Michael que se queda con dos. Doscientos. No. Me ha dado un tabardido. Me retiro. Yo voy. Tú, chita. Métele más, hombre. Yo, galo. Au. Bueno, no le podía meter más porque tenía más que una pareja de... De dieces. Pero bueno, si va de farol, el otro puede acojonarse también. Aquí no hay nada. Me voy a acalmar un poco. Paso. Pasando. Yo paso. Vamos a buscar los ases. ¡Ay, no, no, no! Dame dos. Tres. Bueno, vamos a ir de farol. Que se crea el ordenador que tengo unas cartas buenísimas. ¿Jasmir? Me retiro. Aquí, 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 ahí, Michael. Nos vamos a retirar. Porque la IA tiene que ver que yo siempre juego más o menos con la verdad casi siempre. Con lo cual aquí tienen que pensar que también estoy siendo sincero. Y si me quedo con tres, he pillado un trío por lo menos. Y luego con un descarte puedes pillar un comodín. ¡Jijijiji! A veces los errores puedes utilizarlos en tu provecho. ¿Cómo ahora? Pasando. Yo paso. Paso. A ver. Te voy a acalmar un poco. Paso. Tres. Tres. Pasando. Yo paso. Mil. Yo voy. Ah, cabrón. Tuchita. Me ha pillado este farol. Aquí, 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 Michael. Nos vamos a retirar. Bebes. Yo gano. Bueno, tampoco tenía gran cosa, pero bueno. Pero me ha pillado. Las cosas como son. Yo paso. Venga, pasamos. Te voy a acalmar un poco. Paso. Doscientos. Y black. Y red. Voy. Queremos. Voy. No se atonde, pero voy. A ver si me sale el full. Tres. Quiero una. Vamos, que nos vamos. Vimiento. Vamos a verlo, aunque sea. Voy. No se atonde, pero voy. Yo voy. Tuchita. In the winner. Y yo. Pues gané. Pasamos. Me voy a acalmar un poco. Paso. Pasando. Paso. Yo paso. Venga, vamos, que os tengo que arruinar. Tres. Tres. Hmm. Dos mil. Me retiro. Ay, 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 Michael. Nos vamos a retirar. In the winner. Y yo. Me vuelvo a quedar con el bote, con este farol. Pasando. Yo paso. Pasemos todos. Me voy a acalmar un poco. Paso. Dame todas. Tres. Rápido. Tres. Pasando. Veinticinco mil. No. Me has dado un tabardido. Me retiro. Me retiro. Yo, galo. Joder, ¿cómo de primeras le vino un trío de siete? Tres. Esto es la leche. Jijijiji. Yo voy. Tuchita. Es black. Es red. Voy. Dos, tres, cuatro. No. Tres. Dame todas. Rápido. Vamos a apostar cinco mil. Cinco mil. Que se acojonen. Yo voy. Tuchita. No se acojonan. Es black. Es red. Voy. Yo, galo. Tu madre en bañador. Pero os voy a arruinar. Os voy a arruinar. Joder. Joder. Yo paso. Vale. Aquí obviamente hay que apostar fuerte. Por lo menos cinco mil. Cinco mil. Yo voy. Tuchita. Aquí, 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 Michael. Nos vamos a retirar. No te retires, Michael, hombre. Tres. Pasando. Voy a apostarlo todo. Ey, me he equivocado. Voy a venderlo todo. Apostarlo todo. Me lo ha puesto todo, menos las gafas. Me retiro. In the winner y yo. No ha picado. Hombre, aquí te arriesgas a que tenga algún comodín y te dé una sorpresa. Pero bueno. Pasemos todos. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Véngase full rico. Aquí tengo la posibilidad de que me salga o una reina o un nueve o un comodín. Que reinas hay cuatro y nueves hay cuatro también. Más los comodines. Bueno, cuatro sin contar los que tengo yo. Pero qué decir que las posibilidades son bastante altas dentro de lo que cabe. Pasando. In the winner y yo. Vaya duelo de titanes, tío. Venga, vamos ya. Que quiero arruinar a estos. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Y yo paso. Cuatro. Tres. Me retiro. Me ha dado un cabardito. Me retiro. Que se peleen entre ellos. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Nos vamos a retirar. Bebes. Yo gano. Ala. Full. Bueno, aquí la IA también apuesta todo. Alguna que otra vez. O sea, sé que ojo con esas apuestas. Pasando. Pasando. Vamos a pasar. Me voy a calmar un poco. Paso. Dame todas. Rápido. Uuuu. Dame todas. Pasando. Vamos a echarle cara. Dos mil. Dos mil. Me retiro. Aquí, 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 ahí, Mike. Nos vamos a retirar. In the winner is... Yo. Diez mil. Bueno, vamos a verlo. Voy. Me lo puedo permitir. No sé a dónde, pero voy. Yo voy. Tú, chita. El Michael, cuando apuesta de primeras, suele tener como mínimo tres. Que se queda con tres. Dame dos. Lo que yo te decía. Tueve. Cinco mil. ¿Qué le habrá entrado? Yo creo que tiene un trío. Vamos a verlo. Voy. No sé a dónde, pero voy. Yo no apuesto más porque no sé lo que tiene realmente. Ah. Ha ganado por poquito. Por muy poquito me ha ganado. Pero yo por eso no apuesto todo. Porque luego placa. Y más con comodines. Tres, cuatro, cinco, seis... Oh, pues todo. Bueno, no, espérate, no. Todo no. Que engorden. Que cojan dinerillo. Que cojan dinerillo, no. Que cojan jugadas mejores. Que engorden. Y luego yo cuando yo poste todo, placa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí. Descartado. Estoy servido. Ellos engordan. Pueden coger alguna buena jugada. Y cuando yo poste todo, me lo ven. Soy una chuela de what the fuck el malvado. El malévolo. El diabólico. Me lo ha puesto todo, menos las ganas. Alguien va a entrar casi seguro. Ahí estamos. Conan Jim. Sus gimnasios se llaman Conan. Yo voy. Tú chita. Este lo hemos pillado. El otro no pica. Nos vamos a retirar. Baby, yo gano. Hijo puta que también tenía una escalera. Hijo de la luna. Dios. Dios. Pero cómo puede ser. A ver, a ver cómo estamos, nos hemos quedado. Bueno, yo creo. Bueno, en así gano yo por goleada. Me recupero y ya está. Pero hijo de la luna, tío. Tú lo ha capillao. Tú lo ha capillao. Me cago en todo. Dame todas. Rápido. Pasando. Yo paso. Pasamos. Me voy a calmar un poco. Paso. Yo. Y aún así creo que gano yo, ¿eh? Porque tengo aún así muchísima pasta. Mucha pasta tengo. Pero que esto va a hacer que haya más episodios de esta serie. Vamos a querer. Voy. No sé a dónde, pero voy. Yo voy. Voy a buscar la escalera. A ver si me sale un 9 o un comodín. Dame dos. Quiero una. Me cago en todo, tío. Siento el mundo infinito. Nada. Me retiro. Me ha dado un tababido. Me retiro. Me retiro. Yo. Gano. ¡Aú! Muy bien, tío. Pa' ti esa mierda de bote. Uff. Lo del Schwarzenegger me ha dolido, ¿eh? Vamos a apostar... 5.000. 5.000. Yo voy. Tú chita. Y me tengo que recuperar. Me cago en todo lo que se menea pa'lante, pa' atrás y pa' los lados. Voy. Se queda con dos. 3. El chuache. Bueno, vamos a apostar... Mel. Yo voy. Tú chita. ¿Qué tendrá el gañán este? ¿Qué tendrá el gañán este? Es black. Es red. Voy. Yo ganó. ¡Aú! Bueno, pues todos teníamos tríos. Vale. 2.000. 2.000. Aquí creo yo que me voy a recuperar y le voy a quitar yo pasta al chuache. 5.000. Subo otros 5.000. Yo voy. Tú chita. Hay, 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 hay que nos vamos a retirar. Dame dos. Con dos. Tiene tres. 1.000. Buf. Yo lo voy a ver y ya está. Voy. No se acorde, pero... No me fío, tío. In the winner y... Le ganaba, pero hoy sí tiene tres ases. O dos ases y un comodín. No. Aquí para ganar en este juego, cuando se apuesta uno todo, tiene uno que estar muy seguro de sus cartas. Muy seguro. Voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Vamos a buscar más reinas. Aú. Dame todas. Cuatro. Yo paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Yo gano. Aú. Bueno. Ay, que me le costó que un poquito me quejo. Bien, pasamos. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Aú. Yo paso. Tres. Tres. Vamos a apostar 100.000. O 50.000. 50.000. De mil más. Vale, que haremos. No se atonde, pero voy. In the winner. Y yo. Lo que está mal hecho del juego es que si yo apuesto, por ejemplo, 100.000, él no puede apostar mil. Tiene que ir con lo mismo o más. Pero bueno. Pasando. Tenemos escalera. Vamos a pasar. Me voy a calmar un poco. Paso. Vamos a dejar como antes que engorden porque tengo escalera. Dame todas. Rápido. Vale, perfecto. Bien. Dame todas. Eso significa que es muy improbable que me den sorpresas. Puedo ocurrir, pero es muy, 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 muy improbable porque descartándote de todas es casi imposible que te venga escalera. Me lo ha puesto todo menos las gafas. Venga, tiradme, tiradme. Aquí, 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 Michael. Nos vamos a retirar. In the winner. Y yo. Está con todo. Bueno. Yo ya creo que voy a ir cortando el vídeo, creo yo, ¿eh? Me parece a mí que sí, que ya mismo. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Yo quiero intentar, aunque sea, arruinar a Michael. Y ya que el siguiente vídeo sea entre yo y el Schwarzenegger. Tres. Tres. Se ha quedado con tres. Ha pedido tres que diga. Yo paso. Pasamos. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Yo galo. ¡Au! Pues vale. Me voy a calmar un poco. Paso. Doscientos. Y flak. Y flak. Voy. ¡Cahum! Voy. No sé a dónde, pero voy. Aquí yo no sé si buscar una escalera, porque esto sería siete, ocho, nueve. Jote, me faltaría el diez. Con lo cual me haría falta o un diez o un comodín. Quiero una. Quiero una. Me voy a calmar un poco. Paso. Veinticinco mil. Y a ese puede que le haya entrado la escalera. Porque estaba buscando la escalera, creo, ¿eh? Me ha dado un caballido. Me he retiro. Bebys. Yo. Le entró un full. Madre de diol. Doscientos. Es flak. Es flak. Voy. Bueno, hay que decir que en este juego me encontré yo una jugada que parecía que el full es más que la escalera. Pero es que yo creo que en esa jugada el juego no me lo vio como escalera. No lo procesó como escalera. Porque normalmente cuando te sale una escalera te las ordenan. Y en esa jugada no estaban las cartas ordenadas. Siete, ocho, nueve. Vamos a querer. Voy. No se atonde, pero voy. Porque partimos con un comodín. Que quieras que no, ya es algo. Quiero una. Joder. Yo quiero una. Madre mía. Se piden una los dos. Doscientos. Aquí lo vamos a ver. Es flak. Es flak. Voy. Porque es posible que tengan doble pareja los dos, pero no me fío. Voy. No se atonde, pero voy. In the winner y yo. Lo que yo decía. Tienen doble pareja, pero claro, tú imagínate que les entra algo. Les entra la carta que les hace falta. Y ya aplaca. Yo paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Venga, que os tengo que arruinar. Vamos. Vamos. Pasamos. Me voy a calmar. Esta creo que gano yo. Paso. Pasando. Yo gano. Creo que me gano porque es mano. Porque tiene el mazo de cartas a su lado. Me parece que me ha ganado por eso. Joder. No me entra nada. Un poco. Paso. Pasando. Yo paso. Mmm. Cuatro. Dame todas. Rápido. Bueno. Vamos a apostar bastante. Quince mil. Me retiro. Ay, 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 Michael. Nos vamos a retirar. In the winner y yo. Venga, Michael, que te quiera arruinar, tío. Pasando. Diez mil. No. Me has dado un cabaldito. Me retiro. Me retiro. Yo gano. Madre mía, con todo lo que empezó. Y con eso creo que hubiera podido buscar escalera. Yo paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Doscientos. Venga, vamos a verlo. Voy. Venga, queremos. Voy. No sé a dónde, pero voy. Doscientos. Doscientos. Yo me retiro, porque además este va a ir seguro. Me has dado un cabaldito. Me retiro. Doscientos. Como mínimo tiene doble pareja. Como mínimo. Babies. Yo gano. Claro. Bueno, no hemos empezado mal. Vamos a apostar fuerte. Cinco mil. Yo voy. Tú chita. Es un trío pequeño. Es un trío pequeño, pero de entrada, que te venga un trío de primeras, sin descartes, está muy bien. Dame dos. Tres. ¡Aaah! Aquí ya voy a apostar, pero no todo, porque este se ha quedado con dos. Con lo cual, con que le venga otra carta a un comodín, ya está. Es más alto que mi tío de treses. Cinco mil. Me retiro. Bueno, pues se ve que no le entró, pero que le puede entrar. Y yo eso no lo sé. Pasando. Yo paso. Aquí quizá podría buscar una escalera. Si me saliera la J. Bueno, el comodín puede contar como J. Y me saliera el 9. Me voy a calmar un poco. Paso. Tres. ¡Aú! Dame todas. A ver si me sale. A ver si me sale. Mil. Pues creo que no me ha salido. Aquí, 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 ahí, Michael. Nos vamos a retirar. Nada, nos retiramos todos. Me ha dado un tababigo. Pa' en la pasta. Me retiro. Babies. Yo gano. Ya habrá tiempos mejores. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Bien, se piden todas. Se piden todas los dos. Bien, 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 bien. Vamos a echarle cara al asunto. Y el bote me lo quedo yo. Que no es mucho, pero grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Bueno, pasamos. Yo quiero acabar este vídeo arruinando por lo menos a Michael. Yo paso. O dándole un buen pellizco a estos dos. Tres. Dame todas. Rápido. Buah, no me salió. Me voy a calmar un poco. Ay, me cago en todo. Pasando. Cinco mil. No, tío, esto va a ser para ti. Me ha dado un tababido. Me retiro. Me retiro. Yo ganó. Aú. Pasando. Bueno, empezamos con dos ases. No está mal. Me voy a calmar un poco. Paso. A ver si con suerte se descartan de todas. Tres. Era mucho pedir. Pasando. Me retiro. Mejor dicho, paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Ganaré yo. In the winner y yo. Habían pillado a los dos parejas. Aquí lo que he hecho yo más a faltar es que se farolee más. Que creo yo que salvo el banderas. Me voy a calmar un poco. La IA farolea poco. Bien. Es black. Es right. Voy. Vamos a quererlo. Voy. No es mucho. No sé a dónde, pero voy. Vamos a descartar. Tres. Tres. Pasamos. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. In the winner y yo. Yo pensé que iban a apostar aunque fuera poco. Pero no. No me entra nada. Me voy a calmar un poco. No me entra nada. Paso. Mil. Es black. Es right. Voy. No. Me ha dado un tabardido. Me he retiro. Dame dos. Con dos. Mil. Es black. Es right. Voy. Babies. Yo. Galo. Pasando. Pasando. Yo paso. Hmm. Me voy a calmar un poco. Paso. Vamos a buscar el color. Que hay bastantes posibilidades de que me entre o una de este palo o un comodín. Tres. Uuuu. Dame todas. Pasando. Bueno. Vamos a echarle cara. Porque la IA sabe que me he quedado con cuatro. Cinco. Mil. Yo creo que se acojonarán. Me retiro. Porque pensarán que tengo algo fuerte. Ay, 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 Michael. Nos vamos a retirar. In the winner y yo. Y me quedo con el bote. Que como siempre digo, no es mucho, pero algo es. Y una más una más una más una. Buah, vamos a ir. Voy. No se atonde, pero voy. Aunque no se por qué, porque... Me retiro. No se pa qué, porque este va a tener tres como mínimo. En su haber. Dame dos. Como decía. Tres. Ah. Dior, me retiro. Me has dado un tabardito. Ahí he hecho mal. Porque le he regalado bastante pasta por la patilla. Le he dado mucha pasta. Por la cara. Venga una buena mano. Me puede acalmar un poco. Paso. Pasando. Yo paso. Cuatro. Dame todas. Rápido. Me ha dado un tabardito. Me he retiro. Pasando. Yo paso. Yo... Galo. Aú. Madre mía. Con dos sietes. Mil. Eh. Es black. Es red. Voy. Venga, es poquito. Lo vamos a ver. Voy. No se atonde, pero voy. Dame dos. Con dos. Tres. Mil. Ay, 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 Michael. Nos vamos a retirar. Vamos a verlo. Voy. No se atonde, pero voy. Baby. Oh. Galo. Buah. Pensé que tenía doble pareja. Pero bueno, eso no era mucho. Lo que hemos apostado era poca cosa. Yo paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Tres. 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 Yo paso. Vamos a apostar 50.000. 50.000. Yo voy. Tuchita. A ver lo que tiene el Schwarzenegger. Babies. Yo. Joder, macho. Joder, macho. Aún tengo mucho dinero, pero al paso que vamos me van a arruinar estos a mí en vez de yo a ellos. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Yo paso. Al paso que vamos, hombre, vamos a ver. Cuatro. Dame todas. Rápido. Me. Me retiro. Bleh. Capullito de la ley. ¡Ah! ¡Le he ganado! ¡Jo, jo, jo! Yo iba de farol, pero él también. Bien. Madre mía, vaya dos patas para un banco. Mil. Es black. Es right. Voy. Vamos a querer. Voy. No sé a dónde, pero voy. Vamos a hacer algún experimento como... Buscar una escalera. Con la carta que me da falta, más un comodín, lo puedo conseguir. A ver, a ver, a ver. No. Mil. Juh. Aquí, 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 ahí, Michael. Nos vamos a retirar. Yo lo mismo. Si a este le he puesto todo, este se raja, pero a saber lo que tiene. Me ha dado un tabardido. Me retiro. Bebes. Yo. Gale. Un tiro de seis es no es mucho, eh. Aunque lo parezca. Y a mí no me he quedado yo con tres. Cinco mil. No se acorde, pero voy. Me retiro. Dame dos. Se ha vuelto a quedar con tres. Ay, hijo de la luna. ¿Qué tendrá? Yo tengo doble pareja, pero es que lo malo es que la doble pareja es muy bajita. Ay, me retiro. Me ha dado un tabardido. Cabrón. Me retiro. Yo. Galo. Buf. Aún. Pues tenía un trío. Muy sucio, porque tenía dos comodines. No es limpio. Pero, madre mía. Ahí me ha quitado otro pellizquillo. Paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Cinco mil. Pa' ti, tío, pa' ti. Me ha dado un tabardido. Me retiro. Yo voy. Tú chita. Tres. Eso es entre vosotros ya. A ver si os autodestruís. Mil. Pero echaros más, hombre. Echaros más. Apostadlo todo. Yo gano. Venga. Continuar. Pasando. Yo paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Nos descartamos de todo. Menos de las. Tres. A ver qué sale. Pasando. Pues casi escalera, tío. Casi escalera. Me ha dado un tabardido. Me retiro. Yo gano. Casi escalera, eh. A veces... La suerte que no termina ahí de... De llegar. Venga, una mano buena. Diez mil. No. Ya he aprendido de la experiencia. Me retiro. Me ha dado un tabardido. Me retiro. Yo voy. Tú chita. Que siempre se queda... Estoy servido. Coño, servido. Servido, tío. Feel the work in finis. Yo voy. Tú chita. Te gana el Michael, eh. Yo gano. Au. Sí, tenía escalera. Tenía escalera. Me voy a calmar un poco. Bueno, yo creo que voy a cortar el vídeo ya, eh. Porque yo quería arruinar como mínimo a uno de los dos. Oh, en su defecto. Me ha dado un tabardido. Quitarle bastante dinero a los dos, pero por ahora la cosa no... Con dos. Voy a jugar un par de manos más. Aparte de este ya corto el vídeo. Me ha dado un tabardido. Ay, Michael, nos vamos a retirar. Babys, yo gano. Vamos a continuar. Venga. Una mano buena. Pasando. Bueno. Yo paso. Empezando con dos haces no está mal. Me voy a calmar un poco. Paso. No está nada mal. A ver si con suerte se descartan de todas. Tres. 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 Mil. Ah. Es black. Es right, boy. Vamos a verlo. Voy. No se acorde, pero voy. Baby. Tenía un trío. El otro tenía pareja. No. Me voy a calmar un poco. Ahí tengo casi escalera. Voy a intentar buscarla. Me falta el cinco. O el cinco un comodín. Dame todas. Quiero una. Venga, que me entre, que me entre. Ah. Déjame, yo paso. Me voy a calmar un poco. Paso. Bien. Es black. Es right, boy. Me ha dado un tabardillo. Me retiro. Yo gano. Aún. Me voy a calmar un poco. Paso. Pasando. Una parejita mierdera. A ver si me vienen los dos comodines y el ocho. Bueno, se descartan de todas. Rápido. Se descartan de todas. Vamos a echarle cara. Que se acojonen. Me retiro. Me llevo el bote. Nos vamos a retirar. In the winner. Y yo. Venga, ya la última mano. La última, la última. La última. Parezco un ludópata, tío. La última ya. La última. Yo a la gente que le guste mucho el juego, les recomiendo que no jueguen en sitios de estos de apuestas online. Les recomiendo juegos como este, donde se apuesta dinero de mentira. Yo a veces con los amigos he apostado, por ejemplo, el café, jugando a las cartas. El café, un euro, dos euros, tres. Pero no mucho más allá. Como se apuesta en cantidades importantes, puedes verte apostando la mujer y la casa y perderlo todo. Me voy a acalmar un poco. Paso. Dame todas. Rápido. Tres. Pasando. Uh. Algo le ha entrado a este. Aquí, 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 aquí. No quiero problemar. Yo me lo apuesto todo. Pues va a ser para ti, tío. Me ha dado un tabardido. Me he retiro. No creo que vaya de farol. Yo, galo. Lo que te decía yo. Póker de siete. Venga ya, la última, la última. La última ya, la última. Yo paso. Me voy a acalmar un poco. Paso. Pasando. Tres. Tres. Doscientos. Ay. Se han quedado... Pueden tener un trío los dos. Yo voy a apostar, por ejemplo, quince mil. Otros quince mil. Yo voy. Tú, chita. Es black. Es red. Voy. Baby. Ay, me cago en la... Bueno, ya, ya la última de verdad. La última de verdad ya. Ya está. La última. La última ya. Y no me ha venido nada. Te voy a acalmar un poco. Paso. Pasando. Yo paso. A ver. Aún así, gano yo por goleada. Todo el dinero que tengo. Cuatro. Dame todas. Rápido. Bien, se descartan de todo, que eso es lo que a mí me interesa. Vamos a apostar... Cinco mil. Cinco. Que me quiero quedar con el bote. Yo voy. Ay, me cago en la leche. Tú, chita. Me cago en la leche. Ay, Michael. Nos vamos a retirar. Bebes. Yo. Gano. Escalera. Esto no puede quedar así. Hay que echar otra. Pasando. Ah, pues dos mil. Está apostando poco, pero otra vez seguramente tendrá tres. Voy. No se atonde, pero voy. Pero cuando apuesta menos, creo que no, eh. Pero vamos a ver. Vamos a ver con lo que se queda este. Dame todas. Rápido. Dame dos. Bueno, pues ya está. Con esta mano vamos a despedir el vídeo. Diez mil. Sí, diez mil puñetazos te voy a dar. Me retiro. Me ha dado un tabardido. Me retiro. Me retiro. Bueno, aquí lo vamos a dejar ya sin coña, ya. Bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio. Asean que si en este vídeo se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, pues le pueden dar al vídeo. Me gusta también. Si creen que quieren apoyar este canal para que sigan haciendo vídeos de esta calaña, pues se pueden suscribir, que es gratis. Y si le paso, pues me ayuda un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver y hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo.